17º Domingo del Tiempo Ordinario En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, ni 200 denarios de pan bastarían para cada uno le tocar un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebadas y dos pescados, ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando a los pescados todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el solo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La multiplicación de los panes es uno de los pocos signos narrados por los cuatro evangelistas. Lo seguían mucha gente porque habían visto los signos que hacían con los enfermos. Estaba cerca la Pascua, estamos entonces en la celebración de la Nueva Pascua, cuyo cordero es Jesús. Jesús va a creer una comunidad no solo liberada del mal, sino lleno de vida. Primero Jesús se pone a instruirlos largamente a la multitud, según el Evangelio de Marcos. Se trata de una instrucción larga y con paciencia. Sabe que la solución de los problemas es larga. El tiempo pasa y el problema se presenta. El pueblo tiene hambre. La reacción de los discípulos es, despídelos, le dice Jesús, para que puedan ir a las aldeas vecinas a comprar para comer. Jesús, sin embargo, no acepta la sugerencia de los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Jesús les está diciendo en el fondo de qué sirve predicar y no hacer nada para mejorar las condiciones de vida del pueblo. ¿De qué vale la fe sin obras? Los discípulos pensaron comprar pan con dinero, pero ni con doscientos denarios, dicen ellos, bastarían para que cada uno le toque un pedazo. Para ellos, la única manera de solucionar el problema está en seguir las reglas de juego del sistema económico. Pero Jesús rompe las reglas del sistema e introduce una nueva manera de obrar. Pregunta a ellos para poder dar a los otros cuántos panes tienen. Vayan a ver, cinco panes y dos peces le contestan. Poco tenían, a primera vista, pero cinco más dos es igual a siete y siete es el número que en la Biblia significa muchos. Lo que se tenga puede ser mucho según cómo se utiliza y se comparta. Las matemáticas de Dios son distintas. Entonces Jesús les manda que se sienten y se acomoden en grupo. Para poder dar una solución a sus problemas, el pueblo debe organizarse. Sin organización comunitaria, no hay solución para los problemas. Jesús primero hace una acción de gracias al Padre. La alternativa es posible, ahí donde se reconoce que todo es don del amor del Padre y lo alabemos por ello. Después viene espontáneamente la dinámica de partida. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327 con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Y es repartir y compartir. La vida no es alimentada comprando el pan, como piensan los discípulos, sino en el compartir. Y cuando se comparte, siempre alcanza el pan y sobra. Hay 12 canastos de reservas para las 12 tribus dispersas de Israel, siempre esperadas. Hoy hay alimento para todos los pueblos de la humanidad, solo falta saberlos compartir. El modo de obrar de Jesús con el pueblo es de quien quiere liberarlos de todas sus necesidades. La multiplicación de los panes es la negación del sistema económico, donde los bienes necesarios para la vida humana son propiedad de unos pocos, donde cualquier mercancía solo puede ser adquirida con dinero. Jesús introduce el sistema de compartir, de la comunión, del desprendimiento, de la acogida de las necesidades de los demás. Jesús les enseña que cuando se ve las necesidades vitales del pueblo y nadie se reservan para sí y lo comparten, se resuelven dichas necesidades. Esta nueva forma de proceder es una buena nueva para todos. Hace falta solamente acogerla con un corazón sincero. Confiemos en la lógica de Dios, según la cual la única manera de resolver nuestros problemas es que todos abramos el corazón y seamos capaces de compartir y que haya alguien lo suficientemente arriesgado del que empiece. Mientras solo damos las sobras de lo que tenemos, nunca conseguiremos que haya para todos. Mientras no nos eduquemos para compartir, continuará faltando el pan para muchos. Y lo que vale para los bienes materiales también lo podemos decir de nuestras aptitudes y cualidades. Jesús quiere un pueblo de personas libres que sepan compartir todo lo que son y tienen, no importa la cantidad. Jesús quiere un pueblo de personas que comparten, que comparten y se hagan servidores de todos. Pero mucha gente quiere alguien sobre el que pueda descargar la propia responsabilidad, que les pueda resolver los problemas y les ahorre así tener que utilizar la cabeza y las manos. Prefieren seguir unas normas claras y definidas dictadas por un líder antes que actuar con generosidad y amor. Al final, Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús no necesita el alimento del éxito, pero sí el alimento del Padre. Este es el único camino para construir una comunidad. Una comunidad con un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.